¿Sabía qué? Hitler jamás subió a la Torre Eiffel por flojera. El primer dato interesante, es referente a uno de los monumentos más grandes del mundo, la Torre Eiffel, ya que la famosa obra de Alexandre Gustave Eiffel, recibe alrededor de 7 millones de visitantes en todo el año, para lograr la toma perfecta de esta maravilla. Se cuenta, que Hitler, no logró subir a la cima de la torre, por el simple de hecho de no querer subir 1600 escalones. El primer correo electrónico fue Kubertyujo. En la historia del internet, se dicen demasiados mitos desde quién fue su primer usuario, hasta quién podría darle fin a este gran invento. Sin embargo, si tenemos un dato curioso de internet y certero, es sobre quién fue la primera persona en usar el correo electrónico, y enviar un e-mail, se trata de Raymond Samuel Tanninsen. Eiffel creó un sistema a Arpenet, para enviar correos entre dos usuarios diferentes, en una entrevista declaró que el mensaje de prueba era, Kubertyujo. El puente de París que podría colapsar por tanto amor. Seguramente, muchos han oído del puente de los candados en París, donde las parejas se juran amor eterno, y sellan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que más de un millón de parejas la visitan al año, y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios representando la relación sentimental, pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así, que algunos se devuelven a sus dueños o son almacenados. Chanel realizó el anuncio más caro de la historia. Ahora por otro lado, también contamos con un dato curioso de marketing, el cual de repente no sabías, y se trata de la publicidad más cara de todos los tiempos, el título le pertenece a Chanel, ya que en el 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca contrató a la gran actriz Nicole Kidman, y al gran director Buzz Lurman, es así como con estos personajes claves, realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel. Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente, Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo. Y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Coca-Cola también estuvo ausente de Myanmar durante décadas, pero eso cambió hace unos años. La cara de Al Pacino fue el primer logo de Facebook. Las redes sociales también están rodeadas de leyendas, acerca de su creación o contenido que tienen en la plataforma. Es así, que te contamos un dato curioso de Facebook, pues quizás pocos lo saben, pero el primer logotipo de la gran red social, era el rostro del conocido actor Al Pacino, el cual fue catalogado como el, tipo de Facebook. Pero en el 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora. Antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Mito de la fotografía siglo XX, era asociada con los fantasmas. Uno de los datos curiosos de la fotografía, se da en Pekín, China, pues se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas. Además, se consideraba ofensivo retratar al emperador. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. Un dato curioso de Facebook, y que quizás no sabías, es que su creador Mark Zuckerberg, es daltónico, y es así como cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llevó a ser azul, por ser uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor. WeChat de China, es más grande que Instagram. Un dato curioso de las redes sociales, es sobre la app de mensajería instantánea WeChat, la cual es el principal medio de comunicación en el continente asiático. Algunas estadísticas estiman que es mucho más grande que Instagram, ya que cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios. Un secreto que hace única esta app es que se puede realizar diferentes acciones, pagar recibos, gestionar una cita médica, comprar entradas, comida a domicilio, y más. El nombre de Google, fue tomado del término Google, que significa uno en un millón. Una de las curiosidades de Google, más buscadas y que pocos saben, es sobre su nombre, ya que en primera instancia se iba a llamar Backroom. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre, y terminaron por colocarle Google, que viene del término Google, que significa uno en un millón, el cual tenía relación con el objetivo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web. Eso es todo por hoy, si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos, y síguenos para que aprendas más datos geniales todas la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!